Estamos de regreso en Avarlovento, informa, son las 14 horas con 50 minutos hora del centro y estamos conversando como todos los lunes con el doctor Águila, Alejandro Águila, muchísimas gracias doctor y tiene preguntas, la señora Rosaura Amezcua de la Gustavo A. Madero dice estoy enojada, muy enojada con mi esposo porque no se cuidó, porque nos dejó, porque todavía yo creo que no era su tiempo, es parte del duelo doctor. Gracias hombre, qué buena aportación nos da Rosaura porque nos permite exactamente enseñar la segunda etapa del duelo y qué bueno que ella nos puede compartir que realmente esto es lo que está sintiendo porque es muy honesto y es muy real. Fíjate que no es socialmente muy aceptado enojarnos con la persona que falleció, tendemos mucho a idealizarlos, tendemos mucho a considerar que pues eran muy buenas personas, etcétera, pero la realidad es que pues como todo ser humano tenía sus buenas y sus malas, entonces ubicarlos en ese momento de decir por qué no te cuidaste, por qué no hiciste tal o cual cosa, por qué no te dirigiste hacia tal condición, etcétera. Es una forma en vida de sacar lo que uno realmente sintió y es válido y aparte esto permite que pasemos a la siguiente etapa que es la depresión, pero si podemos expresar también el enojo, la culpa y esta situación que tenemos, nos ayuda a superar el duelo. Pues tiene otra pregunta, doctor, y es un poco distinta, la señora Olga, la señora Olga Roldán, y dice, ella nos escribe de Tlalpan, dice, ¿cómo mantener la salud mental en el encierro? Soy un adulto mayor y llevo siete meses encerrada. Sí, efectivamente es una situación bien compleja, muy difícil y se juntan dos cosas, no solo la situación de confinamiento que nos lleva a tener que estar guardados en nuestra casa, sino por supuesto en las situaciones a veces limitantes de estar en una tercera edad. Pero hemos mencionado un poquito esto en otros programas y lo ideal siempre es estar ocupados. Podemos no tener esta actividad que antes teníamos de salir, de hacer cosas que nos gustaban o que nos permitían ver otro tipo de condiciones o situaciones ambientales. Hoy tenemos que hacerlo a través de la mente. La mente es poderosa y podemos viajar con nuestra mente, podemos conocer mucho con nuestra mente y si la persona pueda a través de la tecnología contactarse con otras personas, visitar museos y lo que le gusta, aprender algunas situaciones. Hoy en día, en el 2020, tenemos una condición muy diferente a otras epidemias que se vieron a lo largo de la historia de la humanidad, porque hoy contamos con una tecnología que nos permite estar mucho más conectados con la gente, nos permite hacer más cosas y aprender. Hay que ocupar la mente. Y la señora Leticia Polo dice, he escuchado que en algunos estados hay rebrotes, doctor. Estoy asustada. He hecho todo lo que dice la autoridad sanitaria, pero parece que es insuficiente porque hay quienes no cumplen, pero estoy muy asustada, incluso se me ha ido el sueño, doctor. Ok. Dos cosas aquí. Normalmente el miedo nos puede ayudar a protegernos. La idea es que sea un miedo que nos cuide, que nos proteja, que nos haga perceptivos, pero no un miedo que nos rebase o que nos impida, como bien nos comparte la señora, a no dormir, porque entonces ya está generando alteraciones en el funcionamiento y esto nos puede enfermar, nos puede afectar muchísimas más cosas. El estar, decimos, informados, pero informados por medios de comunicación serios, por medios que nos pueden realmente decir cómo está la situación, nos ayuda. El sobreinformarnos nos puede generar ansiedad, miedo, angustia, insomnio. Le llamamos el exceso de información infodemia. Es toda una epidemia de tanta información. Lo recomendable es que obtenga la información, pero que no sea excesiva para que no se genere más ansiedad y más preocupación. Doctor, le quiero dar las gracias. Le mando un abrazo a la distancia. Como siempre, muy prudentes, puntuales todos sus comentarios. Él fue el doctor Alejandro Águila. Un abrazo a la distancia, doctor. Un abrazo para ustedes. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Me quedan tres minutitos, ¿verdad? Bueno, es que llegó Alberto Legorreta y yo a dos, dos y medio. Bueno, pero llegó Alberto Legorreta porque va a regalarle a la audiencia. Ya teníamos varias semanas que iba a suceder esto. Y bueno, pues trae unos muy interesantes. Voy a mover tantito a ver si no se cae. Ahí, ahí, Beto. Ahí, ahí estás. Y mira, dinos qué es exactamente. Sí, Dulú. Pues mira, son los protocolos sanitarios que se expidieron por parte de la Procuraduría Social y la, obviamente, de Secretaría de Salud para seguir todas las reglas y, pues, normatividades de esta situación que seguimos viviendo en unidades habitacionales. Entonces, pues además las podemos dar también a la Procuraduría, pero pues trajimos algunos para acá con ustedes. Si alguien quiere pasar acá, pues ya tienen algunos ejemplares. Los vamos a dejar aquí con el oficial, el oficial de policía, la vigilancia de Cadena Raza, la 620, la estación que llegó para quedarse. Y desde luego, bueno, pues se los vamos a entregar. Si usted quiere venir por ellos, pues adelante. Así sea, porque la verdad está interesante. Le cuento qué es lo que dice recomendaciones para prevenir contagios por COVID-19. Nueve, qué ocurre en el hogar y, bueno, pues todo lo que usted debe de hacer en cuanto a la higiene personal. Me voy a tener que ir. Muchísimas gracias, Beto, por haber llegado y por traer todos estos carteles que son tan útiles para nuestra audiencia. Gracias a la Prosoc, al corazón de la Prosoc. Pero sobre todo, gracias a usted. Muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros a lo largo de dos horas en Abarlovento Informa de lunes. Le agradezco de igual manera a la producción, el esfuerzo que se hace en esta casa editorial. A Gilberto Solís en la producción, en la asistencia a Marco Zapata, a Kio Novaro, a Patricio Arroyo y a Saúl Granados. A Karen Paniagua y a Antonio Torres. La redacción de Mateo Peraza, Alejandro Rivera, a Rebeca Peralta. Hoy le estuve en la colaboración. Y Ángel Guerra, desde luego un agradecimiento enorme al ex ministro de Minería de Bolivia, César Navarro. En la conducción, el día de hoy, su amiga Lourdes Piñazoria. Esto fue Abarlovento Informa contra viento y marea. Les recuerdo, es lunes, así es que tenemos que ser felices, felices, felices. Y desde luego, si usted no tiene que salir, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Hasta mañana.